Por supuesto con lo que hizo Oriente, creo que con todo el equipo es mejor jugo que Oriente, pero en el fútbol hay por goles y el gol lo hizo León, entonces se quedaron con la victoria. De todo modo, la actuación de mi equipo me deja muy tranquilo, porque se plantó de igual a igual, una cancha difícil, un partido de copa, las localías son fuertes en todos lados. Después un párrafo aparte para el árbitro, no me gustó para nada su arbitraje, un arbitraje muy malo, tuve una tarde realmente pésima. Así que bueno, después pasa lo que pasa siempre, no de esconder las pelotas, y bueno, todo ese tipo de cosas que uno ya piensa que han quedado en el olvido, pero bueno, todavía en algún lado la hacen sentir. Todo, todo, yo respeto todo, pero la actuación de Oriente creo que fue muy buena.